Música Quedaste tú Y fue por mí Por amor Como flor Como flor Que alguien piso Dios Quedaste tú Y fue por mí Por amor Y fue por mí Y fue por mí Por amor Y fue por mí Por amor Y fue por mí ¡Aleluya! Perdóname si no puedes expresar su nombre bien ¡Aleluya! 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 Muchos pastores, evangelistas, misioneros, líderes ¡Hatatakuitos! ¡Y trabajadores! ¡Sobrecisfele! ¡Sobrecisfele! ¡Hub tôнять! Un saludo Y fue un culto hermoso la hermosa ¿Quién puede edificar en la iglesia? ¿Quién puede edificar en la iglesia? Y el servicio de Jesucristo es edificar en la iglesia. Si nosotros creamos discípulos, Jesús va a edificar en la iglesia. Es una cosa muy sencilla. Pero algo importante, nosotros no podemos parar solamente de ser cristianos. Debemos ser discípulos. Debemos crear discípulos porque discípulos sirven a Jesucristo. Y esas personas van a ser nuevos discípulos. Discipleship is relationship. Disciplado es relación. Disciplado es una relación. ¿Aってる? ¿Dajueba? ¿Soy una relación? Discipleship is relationship. Disciplado es una relación. Desci作りというのは 関係作りから始まるということです. Crear discípulos empieza a tener una relación. Textoを学ぶ. Estudiar los libros. Testoを受けて. Hacer exames. 合格したら弟子になる. Y los que pueden pasar, lograr, van a ser discípulos. Certificado. Van a recibir un certificado. Pero eso no es creer un discípulo. No es la forma de Jesucristo. Jesucristo no utilizó libros. Jesucristo no ha aplicado exames. No utilizó videos y tampoco internet. Solamente llamó los discípulos y estuvo con ellos. Y dentro de una relación que estaba con Jesucristo, ellos aprenderon muchas cosas de Jesús. Por eso nosotros debemos crear una relación. Tener una relación con el mentor. Vamos a aprender y ser disciplinados. Ya he aprendido muchas cosas. Y yo estaba como responsable dentro del servicio. Como mujer. Y esa responsabilidad. Tenía que poner en orden 700 personas asentados. Sonras de un plan. Crear un plan. Y por recibir ayuda de pastores y otros maestros, yo pude lograr. No tuvo ningún problema. Todo estaba correndo bien. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus oraciones. Gracias por su oraciones. Gracias por su oración. Gracias por su oración. Y yo tengo un gran alivio por poder cumplir mi trabajo. Gracias por su oración. Y regrese en día de viernes. Y fue día de la neve. Kakegawa estaba nublado. Y entrando en la tomei para llegar en el sentido de Tokio para Kanagawa Y pasando en la ciudad de Numaço Pasando en la ciudad de Susono Pasando en la ciudad de Ashtaka Pasando en la ciudad de Ashtaka Y empezó a nevar Y cuando llegamos en Gotenba Y mucha neve Estaba acumulada la neve Y almohamos Y regresamos de pronto Pero mirando la noticiero por la internet Y la tomei autopista estaba 40 kilómetros con tráfico Y los autos no se movían Y hay personas que quedaron 20 horas dentro de la cajetera Pero nosotros regresamos antes del tráfico Y llegamos en 3 horas y media Como ustedes estuvieron orando Podemos regresar con toda seguridad Recibimos muchas bendiciones Y otras personas fueron conmigo La pastora Nobuco no fue Pero el Shibata Sensei Hermano Mimori Hermano Davi Y hermano Davi como hermano Mimori Participaron solamente en algunas partes Y recibieron y llegaron con muchas bendiciones ¿Nunca? ¿Hanashimasu ka? ¿Nunca? ¿Akashi shimasu ka? ¿Quiere testificar algo? Spengo de ii desho Ya chocó Ah, es que no está Ahí está Ahí Amén Buenas tardes hermanos ¿Estamos contentos o no? Bien Dice que detrás de la montaña Hay una nueva esperanza Para el hombre Y cuando llegué a este encuentro de líderes Yo me preguntaba ¿Qué hago yo aquí? Me preguntaba ¿Qué estoy haciendo señor aquí? Pero el señor me habló Y me hizo ver algo muy hermoso Muy Muy Yo diría muy tierno ¿No? Me hizo pensar en esta iglesia Y me hizo pensar en los jóvenes que están en esta iglesia En los jóvenes latinos En los jóvenes japoneses Y Cuando vi ministrar allá en ese lugar A Muchos jóvenes Jóvenes de la base de 20 No pasaban de 25 creo yo Pero no muy jóvenes Pero cuando ministraban la palabra Cuando ministraban la alabanza La adoración Lo hacían de una manera tan profunda Que uno no entendía quizás El significado de la palabra O el significado de lo que estaban cantando Pero sentía que Dios te decía Amame más Sírveme más Sígueme a mí Deja todo lo que tienes Y sígueme a mí Y cuando uno Comienza a sentir El llamado de Dios A veces tiene que renunciar A muchas cosas Y Dios Habló de esta manera Cambia a mi corazón Cambia a mi corazón Cambia tus valores Cambia tu manera de pensar Cambia tu manera de vivir Cambia tu manera de actuar Cambia totalmente David Y cambiar eso es muy difícil Creo yo Para mí Entonces Dios nos va a usar En cosas grandes Y yo quiero un llamado especial Para los jóvenes Para Jan Para Josué Para Anthony Para Paola Para Camila Dios te trajo aquí Con un propósito Dios no te trajo Para que seas un gran deportista O un gran Una gran modelo O qué sé yo Una gran cantante Dios te trajo Con un gran propósito Jóvenes Bonitos Cacoí Como dicen Estaban ahí Alabando al Señor Muchas veces Como jóvenes Buscamos En las cosas del mundo La moda La música Pero Jóvenes que buscan a Dios Son los jóvenes Que realmente Van a ser felices Los jóvenes Que buscan a Dios Desde temprana edad Van a ser grandes En las cosas del Señor Quizás ahora no lo veas Pero si tú continúas 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 Sirviendo al Señor Vas a ser un hombre Y una mujer Feliz Por eso digo Otra vez No sé por qué el Señor Me hace hablar esto Pero digo Joven Anthony José Hideki Josué Lara Jan Paola que la veo ahí Camila ¿Quién más esconde por ahí? Varón que Grandón No lo puedo diferenciar Roberto Roberto Dios te trajo con un propósito A esta iglesia No es para solamente Calentar bancas Es con un propósito A cada joven le digo No es con un propósito Dios Te trajo con un propósito No te trajo por tu propósito Sino por el propósito De Dios Amén Puedes venir a predicar En este día Yo puedo descansar Gracias 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 Yo pienso que hay muchas bendiciones Porque el tiempo es corto No se puede hablar todo Pero gracias por sus oraciones Esta vez fue 49 veces Que se ha realizado Esta convención La próxima es la 50 Que va a ser una convención De un aniversario Y dice que el objetivo Es juntar mil personas Si hay oportunidades Para que ustedes puedan ir Y esa vez estaba como Responsabilidad de mujer Y varios pastores Me pidieron Para que el próximo año Yo pueda realizar El mismo trabajo Y el próximo año El pastorito Va a hacer lo mismo No 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 La próxima La próxima Es el 50 El año El año Del jubileo El año De la libertad Otros pastores Compreenderon Pero como servo Servir Es algo muy importante Algo Hice Lo que Dentro De esta iglesia Está Haciendo Dentro De las convenciones Yo hago Solamente Lo que Hace Dentro De esta iglesia También Solo Hice Una cosa Normal Simple Pero Dios Ha bendecido Gracias Y vamos Entrar En la palabra De Dios Hoy día Queremos Aprender El libro De Samuel Libro De Samuel Hay personas Que llaman Samuel Aquí Que son Presentes No No Samuel No Da De Samuel Aquí En Primera De Samuel Vamos Aprender El nacimiento De Samuel Hasta La muerte De Saúl De rey Saúl Y dentro De este libro También está Sobre la historia De la vida De rey David Quien Escribió Este libro De Samuel Fue El propio Samuel No Solamente Samuel Y sin Otras Personas También Colaboraron Porque Se ha Escrito Cosas Que Pasaron Después De la Morte De Samuel Porque Samuel No Puede Escribir Las Cosas Después De Su Muerte Por Otras Personas Continuaron Escribir Este libro De Samuel Samuel Es E Samuel Fue Una Gran Persona Un Grande Líder Dentro De Israel E Fue Un Profeita Y Tambén Un Sacerdote Y Samuel Fue La Persona Que Un Si De Si Una Persona Muy Importante Queremos aprender sobre el nacimiento de Samuel Y la madre de Samuel es Anna Y cómo era Anna Y queremos aprender de la oración de Anna De verso 1 a verso de 8 Houve un hombre de Ramataín Zofín Da montaña de Efraín Cujo nombre era Elkan Versículo 2 Elkan tinha duas mulheres O nome da primeira era Anna E a outra era Penina Penina tinha filhos Porém Anna não tinha filhos Versículo 3 Subia pois este homem da sua cidade Em ano a ano para adorar o Senhor E sacrificar ao Senhor dos Exércitos E sucedeu que no dia que Elkana sacrificava Dava a ele porções do sacrifício A Penina sua mulher E dava todos seus filhos Mas Anna dava uma porção especial Porém Anna dava uma excelente porção Porém o Senhor La tinha encerrado La madre E vamos continuar E sobre a oração E sobre a oração Nós dizemos que Delante de Deus Debemos nos apresentar Que Elkan tinha Anna tinha um esposo Muy bondoso Elkan é E o que Ana amava Anna de todo o coração E era um feliz Mas para Ana Ela tinha uma angustia e tristeza Especialmente amava mais a Ana Por eso Penina tenía una ira contra Ana Y la maltrataba Ana Diciendo, tú no tienes hijos Tú ha cometido un pecado Ha practicado una maldad Yo tengo muchos hijos Así estoy bien, ¿no? Vea Y siempre Penina la maltrataba Versículo 6 Y su rival excesivamente la irritaba Para embravecer Por cuanto el Señor había cerrado la madre Todos los días Ana lloraba Y no comía Versículo 7 Así la otra irritaba Pelo que lloraba y no comía Y el canna Y el canna Y el canna Siendo como misericordia Y el canna Iba a consolar Ana porque era un esposo muy bondoso pero por las palabras de un esposo tan bondoso no podía llenar el corazón de Ana y lo que Ana ha hecho es presentarse delante de Dios nosotros tenemos angustias y sufrimientos ¿será que hay personas que no tienen angustias? hay personas que no tienen tristezas dentro de la vida suceden dos cosas como es la angustia y la tristeza ¿de qué manera ustedes van solucionar esas tristezas? cuando tienen angustias y tristezas ¿de qué manera van solucionar? ¿van comer mucho? ¿van patear las bicicletas que están dentro de las estaciones para salir estos estrés? ¿ustedes van dar un soco en la pared para abrir hueco? algunas personas van pedir consejos a unas amistades pero lo que Ana ha hecho se presentó delante de Dios en el versículo 10 en el versículo 10 Hanna no coro wa itan de ita ella pues con amargura de alma 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 oró al Señor y choró mucho es necesario es necesario nos presentar delante de Dios no buscar el consejo y el consuelo de las personas en primer lugar en primer lugar nos presentar delante de Dios y orar porque Dios es quien puede saber puede comprender nuestras aflicciones y es un Dios verdadero único que puede solucionar y ayudar nuestros problemas 4編 de 50 pence en 15 pence Salmo 50 15 dice así invócame en el día de la angustia y yo te liberaré y tú me glorificarás y si claman en el día de la angustia cuando tenemos angustias queremos solucionar de una manera humana tomar como alcohol y olvidar fumar y sentirse bien y se divertir y comer demasiadamente comer hasta la muerte y de esta vez también esta convención hay un viking y ha presentado muchas comidas saborosas comidas japonesas una comida europea comida chinesa comida italiana y también muchas postres y varios tipos de tortas y muchos sorbetes y no se pudo comer todo de una vez y todos los días pensando y comiendo lo que quiere comer hoy día vamos comer comida japonesa hoy día vamos comer comida chinesa por la mañana y de noche era una hermosa refeición y si no toman cuidado va a engordar demasiado y tenía mucha comida al plato del hermano y si no es mejor disminuir un su plato y le dice siempre está poco para mis ojos tenía demasiado pero cuando se llene el estómago parece que se llene el corazón pero no es solucionar de la manera humana presentarse delante de Dios y orar y orar y Dios compreende todos nuestros problemas y el único Dios que puede nos ayudar y fue una oración de todo el corazón dice que de todo el corazón oró de que manera de versículo 12 y sucedió y sucedió que perseverando ella en orar perante el Señor allí hizo una tensión a su boca por tanto Ana en su corazón hablaba y solo ella movía sus lábios pero no se oía su voz porque él pensaba que estaba embriagada él iba a ella y le dijo ¿cuándo estarás embriagada? 14 dice él ¿cuándo estarás embriagada? Ana respondió aparte de tu vinho y dice Ana no señor yo soy una mujer atribulada de espíritu ni vino ni bebida fuerte que tenía bebido porén tenía derramado mi alma perante el Señor tenía derramado su alma perante el Señor ¿cara que este no es un punto importante? dentro del corazón de Ana tenía muchos pensamientos ¿por qué será que no recibo hijos? ¿por qué Penina tiene hijos y yo no tengo? ¿será que Dios existe? ¿será que Dios escucha oración? ¿dónde está todo Dios? Penina es una mujer mala y siempre está me angustiando y dentro de Ana tenía muchos pensamientos y habló delante de Dios con toda la sinceridad cuando hablamos de oración pensamos que es una oración formal que debe ser una oración bien bonita una oración bien hablada una oración perfecta pero Dios acepta cualquier tipo de oración por más que sea una oración que no sea muy bien hablada Dios acepta ¿sabes? 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 cuando ustedes oran a Dios Dios está viendo ustedes ¿sabes? 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 ¿por qué entonces sucede esto en mi vida? Dios es malo para sí está bien Dios nos dice que está fastidiando Dios comprende nuestro corazón cualquier oración que sea palabras Dios va entender y comprender Dios va recibir su oración no es necesario presentarse bien aparentemente delante de él sea sincero sus sentimientos hablar Dios va escuchar y recibir Dios no va decir que tu oración está un poco diferente Jaro no dice que está haciendo mucha bulla cállese Dios escucha y recibe la oración vamos decir a Dios todos nuestros sentimientos y pensamientos dentro de la palabra dice que Jesús oraba y clamaba en una voz Hebreos capítulo 5 versículo 7 Amén Amén Jesús Jesús con oraciones y súplicas oraba a Dios con grande clamor y lágrimas llanto y fue acepto esa expresión de Jesús Hanna dice Ana oró de esta manera que cuántas palabras quería salir de su boca que ya no salía sonido palabras y si solamente su boca se movía y yo pienso que Ana estaba orando en lenguas porque cuando oramos sentimos el límite de una palabra humana que tipo de palabras debemos utilizar como debemos orar hay momentos que sentimos el límite si no podemos hablar y en este momento a través del Espíritu oran y misterios nosotros no sabemos lo que estamos orando pero nuestro corazón de un sentido único habla la mensaje de Dios todos nuestros sentidos y pensamientos van de una forma hacia Dios directamente oración en lenguas o en misterios es una oración hermosa vamos abrir más una pasaje en el libro de Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27 y vamos leer todos juntos y vamos leer todos juntos amén amén el intercede el intercede por nosotros con gemidos inespremíveis cuando oramos en lenguas oramos de esta manera nosotros mismos no sabemos lo que estamos orando pero el Espíritu que está dentro de nosotros va a orar y Dios lo sabe ¿alguien de sus casas hay teléfonos? hay casas que no tienen teléfono ¿tiene fax o no tienen? y más o menos 25 años atrás en Japón entró el teléfono en residencial con fax imbutido nosotros también compramos en la iglesia fax con teléfono se puede hablar y también se puede enviar fax y pensé que era algo maravilloso y un día se tocó se sonó yo fui a atender y decía aló pii kara 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 pii kara kara なんか sinón oto que 聞こえる y así se escuchaba pii kara kara como si fuese un sinal y decía aló pii kara kara y decía pii kara y pensé que estaba malogrado y no que estaba malogrado y sin un sinal del fax cuando puso el teléfono ahí aparte un botón del fax se vino el papel con el fax yo pudo comprender que era una mensaje enviada por fax pero cuando atendía el teléfono que era fax yo no podía comprender oración y misterios es así nuestro corazón ora de esta manera intercede espiritualmente pii kara kara yo no sé que tipo de mensaje es pero cuando nosotros oramos en língua Dios recibe el fax diciendo su oración es esta yo comprendo Dios compreende su oración y misterios si tú no sabes Dios lo sabe oren en espíritu lo que está dentro de su corazón porque su oración es hablada a Dios directamente y Dios dice yo pudo comprender su mensaje y Dios va a escuchar queremos derramar nuestros sentimientos delante de Dios vamos abrir Salmo 62 de versículo 5 a 8 Amén 8 8 versículo 8 8 O pueblo de todas las naciones confía en Él aなた方 no o a mi no mi ma ni so gi de jamai perente el vuestro corazón nosotros nos 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 presentar y derramar a Él nuestro corazón y Ana recibe una convicción vamos a regresar al libro de Samuel cuando Ana estaba orando y mirando sus labios pensaba que Ana estaba borracha dentro del Nuevo Testamento hay una cena parecida con esta ustedes pueden acordar el día de Pentecostés los discípulos estaban hablando en línguas, en espíritu se acuerdan y lo que dijo la multitud a los discípulos están borrachos embriagados así cuando Ana estaba orando Eli pensaba que ella estaba también embriagada por la experiencia de Ana por la experiencia del día de Pentecostés fue lo mismo estaban orando en misterio en espíritu y en tercer lugar es importante recibir una convicción Elí dijo para Ana versículo 17 va en paz porque Dios de Israel te concedió la petición su petición a través de Eli Ana recibió una convicción y si Dios escuchó mi oración y Dios va a mí responderla recibió una convicción desde ese día vino una paz dentro del corazón de Ana pasó a venir la alegría pero la circunstancia no cambiaba no tenía hijos Penina lo maltrataba la circunstancia no cambiaba pero el corazón de Ana había cambiado transformado porque recibió una convicción vino la paz y vino la alegría para nosotros es algo importante debemos continuar orar hasta recibir una convicción porque cuando viene esta convicción viene la paz Filipenses 4, 6 y 7 no estéis inquietos por cosa alguna antes de las peticiones sejam en todo conocidas diante de Dios por la oración y suplica con acciones de gracias y la paz de Dios que excede todo entendimiento guardará los vossos corazones y los vossos sentimientos en Cristo Jesús que la paz de Dios que excede todo entendimiento guardará los vossos corazones la Biblia dice que Ana tenía una larga oración hasta conseguir lograr esta convicción y le pregunto y le pregunto cuánto tiempo oraste 1 día 3 veces por ahí 3 veces por día que hermoso de qué manera oraste entonces por la mañana una vez en el momento de desayuno el hermoso una vez y la cena una vez eso es eso es una cosa buena pero es corto no demora un minuto Dios te doy gracias por esta refeixión un segundo no es así una oración más larga es que eso significa que más larga sea sea mejor no es esto ahora es que reciba una convicción y cuando recibas esta convicción viene la paz mismo que no cambia las circunstancias viene la paz aquí dice que Ana hay transformado cambiado versículo 18 así la mujer se fue camino y comeu y su semblante ya no era triste ella se transformó antes tenía pronto pero ahora quedó mejor antes no podía comer pero ahora estaba comiendo tuvo una convicción convicción es algo importante es orar yo recibí una grande bendición de esta conferencia y este cuatro días parecía un paraíso un alabanza hermosa un mensaje hermoso un enseñanza hermosa y un alabanza 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 había varios una hermosa comunión un sentir que parecía que estaba en el paraíso pero no se puede estar ahí todo el tiempo hay momentos que bajamos del monte hay momentos que volvemos a vida real y en este momento somos probados y Jesús al ser bautizado usted lleno del Espíritu escuchó la voz de Dios y fue guiado para el desierto y recibió las tentaciones del diablo ven el momento que se probaba tu fe yo regresé con toda alegría y la pastora me llamó y sucedió esto y escuché y yo recibí un shock y para mí fue triste yo pensaba que no iba a parar nuevamente y yo dije a Shibata y como recibí ese shock parece que no voy a parar es por esto le pido que dé la mensaje por mi persona y guía la alabanza también por favor y yo quiero descansar yo quiero ir para un lugar bien lejano y mi cabeza estaba ir para Israel y Israel ir ahí por un tiempo hasta mi corazón regresar al normal porque era una gran tristeza y un gran choque pero sin poder hacer nada y regrese para Shonandai aquí delante de Dios oré con toda mi alma llorando y saliendo con un muc y varios tipos de oraciones con todo el corazón con mi alma clamaba a Dios y oré con palabras que no puedo explicar a ustedes clamey y oré por un largo tiempo por el final entregué a Dios y regresé a mi cuarto y dijo Shibata y dice para el pastor Shibata Shibata estaba preparando la mensaje y dice a él Shibata y yo voy a dar la mensaje y pasé a me preparar yo no sé cómo están las circunstancias yo tengo que aceptar esta realidad pero de verdad fue difícil pero solamente vas a entregar a Dios fue angustioso pero pensé en ir adelante avanzar pero después yo no puedo hablar detalladamente y pudo ver la victoria de Dios Dios estaba trabajando yo no sabía estaba confuso pero Dios estaba trabajando no perdió y fue victorioso y gracias a Dios de corazón es por eso que yo puedo me parar este día es por eso que yo puedo alabar y presentar una mensaje que viene de Dios hay cosas angustiosas cosas tristes pero así mismo se presenta delante de Dios y demostra a él vamos abrir más una pasaje Salmos 52 versículo 22 dice así lanza el tu cuidado sobre el Señor y él te sustentará nunca permitirá que el justo sea abalado lanza el tu cuidado ante el Señor no cargue solamente ustedes Jesús está te invitando todos cansados y sobrecarregados vengan a mí dice él que Dios te dará descanso el lugar que debemos ir no es a los hombres y tampoco a los pachincos tampoco a los restaurantes tampoco a Disneylandia presentar delante de Jesucristo delante de Dios y colocar nuestros pensamientos a los pies de Dios porque Dios va a nos dar descanso Dios dice que no permitirá que su justo sea abalado Dios irá te proteger Dios irá te proteger Dios irá te suster Dios irá te responder yo creo vamos creer vamos confiar Ana Ana oró de esta manera y no es así que debemos presentar delante de Dios y orar llegando de su tiempo Ana dio la luz capítulo 1 versículo 20 versículo 19 pasada de la pasada de un tiempo Ana concebeu y teve un hijo y llamó Samuel porque decía yo tengo pedida al Señor Samuel un nombre bonito y ponga Samuel 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 Amén Samuel ¿Cuál es el sentido de Samuel? que el Señor te escucha el Señor escucha Aleluya Jesús Jesús escuchó la oración de Ana y de un hijo un varón Jesús Jesús escucha la oración Dios escuchó mi oración Dios respondió Jesús Jesús escucha la oración de ustedes de ustedes también Dios va responder Samuel Jesús Jesús escucha el Señor escucha vamos orar vamos continuar orar Jesús respondió con certeza Dios va te responder por más que demoró un tiempo por más que parezca la circunstancia se piore el Señor está te escuchando Amén un pastor que está en la China ahora que era el pastor de Shinjuku ha testificado Pastor Arai y su esposa y tres hijos y fue para China y ha presentado muchas dificultades pero Dios respondió las oraciones dice que en la China no hay como la bañera solamente ducha porque los japoneses tienen ese deseo de entrar en el ofro y la familia de todos y oraron Dios nos entrega un ofro en mi casa y dice que se construyó un ofro delante de la casa que estábamos viviendo y él responde la oración y era necesario tres aparatos domésticos que sea la refrigeradora el horno microondas y la lavadora y el pastor Arai oró y dice que un día solo tres aparatos domésticos vinieron en su casa aleluya vamos a amar el Señor y tenía que sacar visa para entrar en la China y se ha una ley para extender la visa solamente una vez para poder vivir en la China para poder vivir un largo tiempo en la China tú tienes que solamente tener un periodo de extensión oraron para que pueda cambiar las leyes de la China y fueron para la inmigración para poder extender su visa y decía usted regrese a Japón regrese a Japón decía los otros japoneses y llegó el pastor Arai para presentar sus documentos y fue un otro pastor que hablaba chino y dice y dice que la persona que lo atendía en la migración con este traductor un profesor chino eran amigos y dice y dice miró sus documentos le calimbó la visa y cuando se preguntó bien dice que ha cambiado que ha cambiado la ley la ley de la China aleluya 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 una y había un centro de policía y se preguntó a los policías y todos respondían yo no sé dónde queda este lugar y dice hasta los policías no conocen este depósito y dice que este maestro de Chino y dice que ese Chino que era maestro también habló con la policía y dice que cambió la actitud de los policías y si, entra en este automóvil de la policía y dice que las policías prendieron sus giroflex y dice que luces y se fueron a procurar la encomenda del pastor y dice que encontraron este depósito y dice que todas las personas que trabajaban en este depósito se asustaron, sorprendieron diciendo la policía llegó, lo que pasó y pudo recibir sus encomendas y el momento que iba a regresar a su casa y las policías decían vamos a llevar a su casa entre en el auto de la policía y nuevamente las luces se prendieron para llevar a su casa y todos abrieron camino para la policía pasar y fue hacia delante de su casa y todos los vecinos se sorprendieron y la policía llegó lo que los vecinos hicieron cosas malas se sintieron la experiencia VIP el Señor vive el Señor escucha la oración el Señor responde vamos a creer vamos a orar Padre Celestial queremos glorificar su nombre en nuestra vida en nuestra vida hay muchos sufrimientos y angustias primero que podemos presentar delante del Señor y que podemos dejar nuestro corazón con toda nuestra alma Espíritu Santo nos ayude para que podamos tomar una convicción el Señor escucha nuestra oración no nos deja no nos abandona el Señor responde a nuestra oración y podemos ser personas que oran así como Ana cambió de la tristeza para alegría nosotros también de la tristeza para alegría cambianos podemos ver su gloria oramos en el nombre de Jesús amén podemos parar y alabar la tristeza para alegría a nuestra oración se paga la iglesia que el Señor se rígamos a alegría que el Señor se desecho a alegría que el Señor se desecho a alegría ¡Gracias! Usa-me como um farol que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar E daqui a minha vida, usa-me Senhor, usa-me Senhor, Senhor, eu te agradeço Que a graça do Senhor Jesus Cristo É o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Seja com todos vocês eternamente Amém, aleluia, Senhor, eu te agradeço Aleluia, glória Amém 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 Gracias.